buenas buenas bueno como en este momento vamos a enseñarles una hermosas tortugas verdad que tenemos como mascota ellas se crían pues según su la reproducción verdad y como pueden pueden ver ustedes pues donde ya viven pues en un lugar fortalecido de plantitas y agua y todo verlo observe no podrán ver ustedes verdad eso excelente verdad hay diez tortuguitas verdad que ya viven como parte de la familia aquí en la casa verdad tienen su propio kiosco su propia vegetación tienen su su aguas ellas se limpian cada un día por medio y ya viven de una manera pues feliz pues directamente verdad ya se acostumbran a la gente bueno yo la cuido y ellas se dejan agarrar y todo son tortugas grandes ya como verán verdad yo creo pienso de que todas son hembras porque ellas son buenas para reproducirse pero ya hace años pues no se ha visto nada de de cría verdad yo las alimento en la mañana verdad les les cambio su agua un día por medio y así pasan ellas bien felices de la vida bueno como si les pareció ese pequeño vídeo bueno comenten allí verdad gracias bueno como si les pareció ese pequeño vídeo con respecto a los demás mails de lasmabas ya se llevan a ir a la misma Gracias por ver el video.